Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro. Vengo a dar un tallecillo de guajele. Parece que es por petición popular, supuestamente, porque el año pasado las cosas cumplieron bastante bien. Y este año he tenido un taller un poquito más complicado, con una vuelta del webcast, con respecto al del año pasado. Está todo muy mascaíto, porque tenéis ya el material y todo preparado. Así que, voy a hacer primero una pequeña introducción sobre qué tecnología vamos a tocar, con unas cuantas demostraciones en directo, y después vamos ya a sacar con el taller, ¿vale? Bueno. En primer lugar me voy a presentar, ¿vale? Soy Álvaro Serrano. Soy activo alumno de aquí, del ciclo de edad. Y, actualmente, soy desarrollador Fronten en Wulfo, que es una empresa que hay en Rauna 21, en el parque Teno 5 de Córdoba. La empresa se dedica principalmente a temas de aplicaciones de pago con móvil, y aplicaciones de ofertas y demás. Yo llevo lo que es la parte web. Y bueno, no mento la cosa. No tiene nada que ver con lo que voy a explicar hoy, es un poquito más aburrido lo que hago allí, pero la verdad es que mola. Bueno. Y nada. Bueno, ¿de qué va esto que os voy a contar hoy? Pues, principalmente, el hueso del taller, trata sobre WebHell. Que es una tecnología web, que de aquí a hace unos poquitos de años, está pegando muy fuerte en el tema de... lo que es comunicación visual, y agencias que se dedican a hacer temas visuales en web. La verdad es que es bastante potente. Y bueno. Básicamente, UFL es una especificación estándar, mediante lo cual podemos mostrar gráficos, ahí pone en 3D, se puede también generar gráficos en 2D y en 3D, en el ordenador, en un navegador web, usando aceleración gráfica. ¿Esto qué significa? Que ahora, que con respecto a que era algo impresable que no se podía, se pueden crear aplicaciones web, que utilizan el chip de la tarjeta gráfica para generar gráficos directamente en el navegador. Esto ha estado hace relativamente poco tiempo, que era impensable. ¿Vale? O sea, podamos usar código javascript, entonces ahí... Vale, esto va a ser porque... tengo que quitar el... que se parte de la pantalla. Un segundo. Un segundo. Bueno, lo que os decía, Wager es una especificación estándar porque técnicamente lo que viene es una API de Javascript para generar gráficos 2D y 3D en el navegador. Es una API que se considera una especificación estándar porque los procedimientos que incluye para hacer esto están publicados en un documento oficial, pero técnicamente es una API completa de desarrollo en Javascript por la que se pueden hacer aplicaciones gráficas. Y la forma de funcionamiento que tiene es que lo que hace es que esa sintaxis de Javascript para Wager que escribimos se vuelca en un elemento canvas de HTML5, no sé si sabéis lo que es un canvas. Es un elemento de HTML5 que se incluye en la aplicación Wager como una etiqueta y lo que hace es que va a mostrar dentro de ese elemento dentro de ese marco gráficos generados directamente por Javascript. Entonces, las posibilidades que tiene son bastante potentes. ¿Qué ocurre? Que esto mezclado con la especificación de Wagerl podemos usar el canvas para introducir gráficos tridimensionales dentro del navegador. Se llama Wagerl porque es una adaptación para web de la especificación OpenGL. A la hora de OpenGL sí tiene sentido que hablamos de especificación estándar porque OpenGL es multiplataforma. Es una especificación que se hizo hace muchos años, creo que salió en el año 92, para generar gráficos 3D en cualquier tipo de plataforma. De hecho, no sé si os sonarán a los que jugar ahí al juego antiguo del Quaid, cuando se abría el Quaid y se abría una consolita que ponía OpenGL, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso era OpenGL que en aquel momento era el principal competidor de 10 3D desde Microsoft. Bueno, entonces ¿qué pasa? que en el día de hace unos años, por 2006 o por ahí, se empezó a pensar en adaptar esto a web, para hacer aplicaciones 3D en la web. De hecho, la primera implementación que se hizo a nivel masivo, que todo el mundo lo ha visto alguna vez, es el famoso 3View de Google Maps. Fue creo que la primera implementación oficial que se hizo con Wagerl. Pero bueno, antes de seguir dando la brasa, os puedo hacer una demostración en directo. Bueno, en directo. Es un vídeo porque no me pido mucho de la Wifi, de aquí. Eh... ¿Cómo le ha dicho? ¿Cómo le ha dicho? ¿Cómo le ha dicho? ¿Cómo le ha dicho? Ah, sí? Bueno... De todas formas, lo que he hecho ha sido, alguna aplicación que hay va a darme vídeos y... ¿Dónde? Ahí, aquí detrás. Está por ahí colgando, ¿no? Ah, no vale, hay que tener internet. ¡Para! Esto lo mejoramos año, año, chaval. Bueno, si... Entonces me va a servir ahora para enseñar una cosilla, pero esto lo puedo enseñar con... No sé si os suena un juego que os va a salir dentro de poco, que se llama Forronos, que es de Ubisoft, que es así como de... Y hace poco, para anunciar la beta, han hecho, han contratado una agencia de comunicación para hacer una web en... Eh... con Guajel. Sin luces... De todas maneras... Bueno, el audio lo voy a editar porque... Está en italiano... Y tampoco es en italiano. Básicamente entra ahí en la web, y lo que se ve son... Los guerreros del juego... Eh... interactuando entre ellos, moviéndose, luchando... ¿Vale? No sé si se ve ahí muy bien. Apagamos la luz y acá... ¿Vale? De hecho... Veis el nivel de detalles, las texturas y demás... Y... Esto hasta hace relativamente poco tiempo era impensable en un navegador web. ¿Vale? O sea... Se ve ahí... Hay animación, movimiento... Interacción directa con el usuario... Luego incluso tiene... Eh... Una opción para... Dentro del navegador... Crear un arma, personalizarla, generar un código para el cual usar ese arma en el juego de beta. O sea que... Las posibilidades que tiene son... Bastantes. Pero bueno... Fuera de... Las cosas malonas... Que... Que son bastantes... También se pueden hacer cosas un poquito más educativas... Por ejemplo... Otra de las cosas que hizo Google... Eh... El Google with Chrome... Coger una serie como de parcelas de Lego... Que hay libras... Por todo el mapa de Google Maps del mundo... Abrir una pista en UGL... Y construir lo que queráis con piezas de Lego... ¿Vale? Todo eso está hecho con UGL... Aquí por ejemplo... El vídeo de la demostración... Está haciendo un tirano sabio... Claro... Si os metéis... Hay quien sea... He hecho 4 o 5 pegos por aquí... Repartidos por Córdoba... Un poco mal hecho... Pero... Si queréis dar alguna aportación artística... El mapa de Córdoba... He hecho el Lego... Podéis usarlo... ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues... Pensando que podemos mostrar gráficos web... O sea... Perdón... Gráficos 3D en el navegador... No es muy descabellado pensar... Que podemos diseñar en 3D... Igual que si estuviéramos usando una aplicación... Tipo 3D Studio... Más... Blender o por el estilo... Directamente desde el navegador... Pues... Esa es por ejemplo... La propuesta que hace... Vectary... Vectary es una aplicación... Que permite... Hacer el diseño 3D directamente desde el navegador... Aquí en el vídeo de la demostración... Por ejemplo... Este muchacho está diseñando... Eh... La carcasa de un coche teledirigido... Que después se va a llevar a una impresora 3D... Todo eso como es... Con tecnología... ¿Vale? Y luego... Una de las cosas que más está pegando... Últimamente... No sé si lo habéis visto... O... Ahí entra alguna vez... A ver si... A ver si... La red me deja... Parece que sí... No sé si conocéis... Sketchpad... Sketchpad... Por así decirlo... Es una red social... Para artistas del mundo... Para gente del mundo del 3D... ¿Vale? Podéis explorar... Colecciones... Todos los días... Se suben cosas nuevas... Están divididos por categorías... Algunos son descargables... Y bueno... Si os metéis... En alguno de ellos... Se abre una pista... En WGL... En la que podéis explorar... El... El modelo del 3D... A gusto... Tiene una opción... Para verlo en realidad virtual... Si tenéis... Conectado un visor de realidad virtual... Tipo... O... O algo así... O incluso... Una aplicación nativa... Para verlo en... Con unos carbogas... Por ejemplo... Que tengo ahí una... Y ahora os lo voy a enseñar... Podéis... Podéis ver... El modelo desde el ángulo que queráis... ¿Vale? Si podéis apreciar las texturas... Los textos de iluminación... Eh... Puedo por ejemplo... Decir que... No quiero ver las texturas... Para apreciar... El nivel de detalles... A nivel de polígonos... Que tiene... Que tiene el modelo... Para ver si es un modelo... De alta... De alta polígonización... O de alta polígonización... Eso ahora os lo explicaré un poquito... Como va... ¿Vale? Lo que queráis... Vamos... Subir... Por supuesto... Podéis subir vuestros... Si tenéis un poquillo de noción... De 3D... Podéis subir vuestros propios modelos... Y compartirlos con la gente... Seguir... Seguir a la gente... Guardarlos... Como en vuestras propias colecciones... Lo que os va gustando... ¿Vale? Está muy muy bien... Está muy muy bien... Bueno... Eso por encima... Un poco así... Lo que se puede hacer... Como es el... Y lo que se está haciendo ahora... Yo me voy a centrar hoy... En... Finota S... ¿Qué es Finota S? Pues os explico... WGL está muy bien... ¿Vale? Cuando dices... Que chulo... Puedo hacer gráficos en 3D... En el navegador... Lo que pasa es que... La API de WGL... Por si sola... Es bastante espesa... O sea... Además de programación... Necesita... Requiere unos conocimientos... De lo que es de... Del mundo de la programación... De gráficos... Que son bastante específicos... Y... Necesitan... Tiempo para aprender... Como eso... Y es bastante espeso... Por ejemplo... Si os enseño... Esto es un cubo girando, simple, llanamente, un cubo girando, y podéis decir, bueno, el código de estos no será muy complicado en WAGL cubri duro. Pues si os vais a WAGL cubri duro, todo esto es el código WAGL para hacer un cubo. Si os lo planteas así diréis, muy bonito, que va a hacer Hegel y su padre. Pues para eso, surgen ideas y frikis que están todo el día maquinándole y dando la idea de la ticuna y sacando cosas como FreeGOT S. ¿Qué es FreeGOT S? FreeGOT S es una librería de javascript que nos permite crear escenarios tridimensionales, igual que él, pero con una sintaxis más simple y más fácil de comprender. Por así decirlo, lo que haría sería facilitar la sintaxis de forma que los conceptos del mundillo del 3D, para la gente que ha de programación pura y dura, no les resulte tan complejo. Otra cosa curiosa que tiene FreeGOT S es que es un invento patrio, por así decirlo. El desarrollador que lo hizo es un español conocido como Mr. Doob en G-Hub. Se llama Ricardo Cabello, creo, da muchas charlas por trabajar en Londres en una agencia muy famosa. Y, en principio, FreeGOT S era una librería para ActionScript. ¿O suena a ActionScript? ¿Sabes lo que es? Era el lenguaje de scripting que utilizaba Flash para hacer cosas más complejas en Flash. Porque de aquí unos años, antes de que pegara el punto de HTML5, todas las cosas visuales que se hacían en web se hacían con Flash. Y entonces, por aquel entonces, este muchacho desarrolló una librería para ActionScript, pero cuando vio por 2009 que estaba pegando el punto de HTML5, vio claramente que tenía que apagar el salto rápido a JavaScript, porque si no se quedaban atrás, ¿vale? Así, yendo un poquito a poco, el código fuente de FreeGOT S para JavaScript se encuentra en G-Hub colgado de 2010. Llevan haciendo aportaciones constantemente. De hecho, una vez me dio por darle fólogo al repositor y cuando vi la cantidad de correos que me llevan, que me llegan cada dos por tres de actualizaciones, dije, lo quito, ¿sabes? Paso, porque eso es muy pesado. Y, bueno, actualmente, ahí pone que la versión actualmente, pues la versión R83 y la R84 en fase de prueba. Pero es mentira, ya va, la R84 ya es la última estable, ¿vale? Nosotros vamos a usar hoy la R83, pero cuando queráis hacer cosas, ya podéis coger si queréis la R84, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, eh, cosas que se pueden hacer con FreeGOT S. Crear escenarios tridimensionales que constan de unos elementos básicos, que ahora os voy a explicar un poquito mejor, que sería un renderizador, uno sería un renderizador que es el objeto básico de FreeGOT S que se encarga de hacer todos los cálculos para generar el escenario, por así decirlo, ¿vale? Sin el renderizador no podemos hacer nada. De por sí la palabra renderizar significa realizar cálculos para generar un gráfico en un ordenador, ¿vale? En nuestro caso, el renderizador que vamos a usar es el de Wargade, pero ahora vamos a ver que tiene varios. Eh, una escena que podemos incluir todos los objetos de nuestro escenario y una o varias cámaras, en este caso una. Una cámara va a ser un punto fijo en el espacio desde el cual se va a generar una perspectiva que va a ser la que se va a representar, la que va a representar el punto de vista desde el que vamos a ver el escenario en la pantalla, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Se pueden crear objetos tridimensionales en formas básicas con la sintaxis y los procedimientos que tiene FreeGOT S. Se puede crear esferas, conos, pirámides, trapezoides y una serie de objetos básicos que ya hemos implementado. Y, por supuesto, modificar su forma, tamaño, posición y rotación. Tened que tener en cuenta que cuando, esto se me olvida ponerlo, cuando estamos trabajando en Wargade, nosotros tenemos que estar siempre pensando en, bueno, si lo pongo así mejor, vamos a trabajar con tres ejes siempre. Cuando pensamos en ubicar especialmente un objeto, tenemos que plantear el, colocar en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿vale? Siempre trabajando en tres dimensiones. ¿Qué podemos hacer con FreeGOT S? Añadir elementos de iluminación y sombreado, claro, las luces también son objetos que se incluyen en el escenario y dependiendo de la intensidad y la inclinación que tengan van a crear un efecto u otro. Hacer que los objetos que están debajo de esa luz, por así decirlo, tengan sombras y proyecten sombras. Y crear materiales y texturas complejos que respondan a esos aspectos de iluminación, por así decirlo. Como se ve, por ejemplo, en un juego de hoy en día, cuando hacen una textura del cuero de metal y se nota el brillo, el reflejo, ¿vale? Eso son técnicas bastante complejas que se utilizan, que se realizan aplicando distintas texturas que le dicen al renderizador cómo tiene que mostrar ese material, ¿vale? Y, bueno, que me enrollo. Un material sería básicamente en FreeGOT S un objeto que le va a decir al renderizador qué apariencia va a tener un modelo, un objeto, ¿vale? Cuando la luz incida sobre ello. Hay algunos que no tienen en cuenta la incidencia de luz. Son colores opacos y otros que sí quieren. Se puede ver el brillo que tienen, el reflejo y demás. Eso lo vamos a ver ahora. Si habéis visto el efecto de la luz antes, vamos a trabajar con un par de materiales completos. ¿Qué más se puede hacer? Utilizar distintos tipos de renderizador. Nosotros podemos usar WGL, pero se puede utilizar otros como, por ejemplo, el de SS3 o el de SVG. ¿Cómo funciona esto? Lo que podemos hacer con FreeGOT S es crear dinámicamente en JavaScript elementos de CSS3 y SVG que utilicen rotaciones y transformaciones tridimensionales que técnicamente sean esos elementos en CSS y SVG, pero que nosotros, al usarlo desde FreeGOT S lo podemos adaptar como objetos 3D de un entorno tridimensional. Entonces, sigue siendo SVG y CSS, pero nosotros los manejamos de una forma distinta, ¿vale? Podemos importar modaos 3D y manipularlos, modificarlos o incluso eliminarlos desde FreeGOT S Si, eh, eh, formato de modaos 3D profesionales hay a puñal, cada programa tiene el suyo prácticamente, algunos que son más formalizados y demás. Tiene incluido un, un importador para, para, eh, eh, inventar los, los objetos en formato JSON, ¿vale? Que eso, a nivel de, de rapidez a la hora de subir una aplicación a, a un servidor, o sea, de bastante. Se pueden crear efectos de partículas, los efectos de partículas son, por así decirlo, eh, un conjunto de objetos que se mueven de forma conjunta, como si fueran, así como un banco de especies, por así decirlo, sin, por, sin tener mucho en cuenta el, el tamaño o la forma que tenga ese objeto, a lo de menos lo que importa el conjunto. Ahora os enseñaré un ejemplo, los efectos de partículas son útiles para hacer efectos de humo, de fuego y cosas así. Al fin de cuentas, si se va a crear una columna de humo, pues son, como muchos puntitos que al interactuar entre ellos y moverse, pues crean la sensación de, de una columna de humo, o de agua, o de agua, o de agua, o de agua. No, 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 pasa por el estilo. Se pueden incluir animación y movimiento en tiempo real, se pueden hacer directamente desde Ciri Jota S, o cuando se importa un modelo que ya traiga animaciones, e implementarlos para que, se podamos ver, por ejemplo, importar un modelo, un personaje que ya tiene un esqueleto y una animación es predifinida, podéis importarlo en Ciri Jota S y usar esas animaciones. ¿Y qué nos podemos hacer? Usar CJS, o sea, la potencia de WGL y otra PIDA HTML5 para crear experiencias interactivas interesantes, ya que a fin de cuentas podemos usar CJS para hacer cosillas que se puedan ver en móvil, como vais a ver ahora, se pueden hacer para realidad virtual, lo que tiene plugin para que se puedan ver, por ejemplo, en una escarboa, o se puede implementar con WebVR, que es una tecnología que está un poco en pañales, que sirve para poder hacer aplicaciones web, que se pueden usar con visores de realidad virtual complejos, tipo la A7C, BAC y demás, trae una API para poder usar el tema de los mandos y demás, ¿vale? Y para realidad aumentada también se pueden hacer cosas, que hay por ahí, o sea, en una aplicación web de realidad aumentada sería básicamente una capa sería el tema de usar la API de la cámara y una capa por encima de WGL, ¿vale? Claro, bueno, después de contar este rollo, acabo de enseñar un ejemplo de lo que se puede hacer con CJS, ¿qué se puede hacer? Importar modelos externos, ¿vale? Esto de aquí, por ejemplo, sería un formato BJ, que es un formato estándar que utilizan todos los programas de diseño 3D, como ahí sin problemas se puede importar modelos externos, ¿vale? Y animarlos, lo que pasa es que es más complicado. Un ejemplo de cómo aplicar materiales complejos, ¿vale? Esto os quito, por ejemplo, el efecto de las venas resaltar, está usando lo que se llama un mapa normal, un normal mapping, eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos el ejemplo. Básicamente son dos texturas, una le dice qué color básico tiene el objeto, en este caso sería el blanco, el color del iris y demás, y otra textura tendría que dibujar la forma de las venas, y en base a las diferencias de colores y RGB, le dice al renderizador qué es lo que tiene que mostrar como efecto de relieve, ¿vale? Eso sería con lo que se llama un 6D, que ahora os voy a mostrar, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, en este ejemplo también lo que demuestra es la interacción de CJS con cualquier otra librería de Javascript, en este caso, por ejemplo, para el tema de mover los ojos con el ratón, estoy usando un rubín pequeñito de JQuery, por lo cual, a fin de cuentas, al estar usando Javascript con Javascript, podéis ir mezclando lo todo y hacer cosas bastante chulas. ¿Qué vamos a poder hacer? Efectos de partículas, que ya os lo he comentado antes. Aquí, por ejemplo, si miramos un efecto de partículas, que son un conjunto de objetos que se mueven simultáneamente para crear un efecto que no es sólido, por así decirlo, ¿vale? Estos ejemplos son, este es un plástico de Pen, por ejemplo, y sirve para enseñaros lo que quieras. El tema de los shaders, que esto creo que va a ir un poco... ¿Qué pasa? ¿Vos la he navegado, eh? Esto, lo que le pasa es que diréis, hostia, ¿qué coñazo tiene que ser modelar el mar así a filo, no? No está modelado, eso en realidad es un plano, una esfera, y con un lenguaje de shading, es lo que le está diciendo, cómo tiene que comportarse la textura, el material, para que se vea de esa manera, ¿vale? YGL lo que utiliza es, eh, técnicas de shading, el shading, básicamente, sería un algoritmo que le dice al renderizador cómo tiene que comportarse un material para que cuando la luz incide sobre él, comportarse de formas especiales, ¿vale? Como es el caso de esto, o sea, para que sea un simple plano, una esfera, tiene, tiene acoplado un algoritmo con un lenguaje de shading que es el que le está dando todas las instrucciones para que se vea así, como si fuera el mar. Eh, los shaders se programan en lenguajes de alto nivel. Eh, en el caso de UGL utiliza el mismo D-OPGL, que es un lenguaje que se llama GLSL, que es otra sintaxis totalmente distinta, que no, no vamos a parar en el aquí, porque si no, para que veáis un ejemplo. En el caso de ZIL.js, aquí, en el HTML, lleva, eh, una etiqueta, en la que le mete un identificador al shader, le dice que el tipo no hará Z, y empieza a codificar lenguajes de alto nivel, ¿vale? Esto sí sería la lógica del agua que habéis visto antes. Después simplemente, inicia el escenario de ZIL.js y ahí coge esos shaders y los implementa, ¿vale? Pero, por así decirlo, para que no entendáis, el tema de los shaders y crear los objetos en sí mismos son dos cosas diferentes, no tienen nada que ver. Una cosa son los objetos en sí y otra cosa es la apariencia que se le da a esos objetos. Bueno, a nivel de realidad virtual, esta demo la enseñé el año pasado, es una demo muy basiquita, simplemente una versión más compleja de lo que hicimos el año pasado en el taller, son varias esferas con textura y con aspectillos, y unas naves que se van moviendo en intervalos, ¿vale? Aquí en el escritorio la tengo puesta para que se vea como en una pantalla simple, pero ahora lo que voy a hacer es ir pasando a unas cargos, W2, son las últimas versiones que sacó Google, son simplemente una gafita de cartón con unas lentes, que lo que hace es que se vea el efecto de lo que estás viendo dentro de lo que estás ejecutando, ¿vale? O sea, vosotros imaginaros cuando llega el tío encargado de acepto a los jefes que tenga de Google, de innovación y le diga, bueno, ¿qué nos ha hecho? Garata de sueldo y llegue y diga, mira, te he hecho una gafita de cartón, ¿vale? Bueno, pasó así prácticamente, ¿vale? Pero luego resultó salir rentable la cosa. Bueno, mira, si queréis os lo voy a ir pasando y lo vais viendo, las aplicaciones son las mismas que aquí, lo único que he hecho ha sido instalar aquí en el teléfono, en una aplicación que lo que hace es meterme un servidor local con un Apache para poder cargar las demos, ya que os dije que CijS cada vez que importamos recursos de textura, modelo o lo que sea, la carga la hace de forma asíncrona, por lo que necesitamos arrancar las aplicaciones desde un servidor local, por eso es importante que tuvierais Shang, One, Apache o lo que sea, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar cómo va, espérate, tengo que arrancarlo. Ahora, simplemente ponéis el teléfono así en apaisado, le dais un clic porque el código de la aplicación CijS está implementando un evento para que cuando hagáis clic en la pantalla se ponga pantalla completa, lo metéis en las carboas y os ponéis a hacer el punto con la pantalla, ¿vale? Así, desvuelta y vais alrededor. Podéis coger, cerráis el navegador, abrí otra, hacéis lo mismo, así, bueno, si no, procurad no tener mucha abierta la vez porque si no, se calienta un poquillo, ¿vale? Si queréis ir pasándola y lo vais viendo, mientras estamos haciendo el taller y vais cambiando de aplicaciones, la que vamos a hacer ahora de los dados, no es para las carboas, pero está también metida ahí para que podáis hacer el tema de lanzamiento del móvil, como ejemplo de que veáis que lo que vamos a hacer también sirve para hacer aplicaciones en el móvil, web. Y bueno, más de lo que vamos a hacer por aquí. Como veis potencial que tiene esto para el tema educativo, un momento, voy a quitar su miedo. Para el tema educativo es bastante potente, aquí por ejemplo, hice un día una demo muy sencilla con un modelo 3D exportado desde fuera que lo que hace es meterme una representación en 3D de un cuadro de Van Gogh, le metí una retícula, un plugin que hay con una retícula para poder apuntar objetos específicos y lo único que hace es que cuando apuntas a un cuadro, te dice el título de ese cuadro que lo has hecho. Y mientras se escucha una unión descriptiva del cuadro que estás viendo alrededor de tuyo y por la siguiente pregunta. Un ejemplo para que veáis que llevando un poco de igualdad de asuntos se puedan hacer cosas muy visuales y muy populares, ¿vale? Otro ejemplo, para mí un segundo, y viendo mientras, y viendo mientras cargo abajo, ¿vale? Y mientras me da tiempo de cambio abajo, ¿vale? Adiós. ¿cynó Bueno, vamos a ver. 4. 1,2,3. ¿Estás poca? 4. 1,2,3. 1,2,3. Bueno, como comentaba antes, se puede combinar cuartos y poner la vida en HTML5 para crear experiencias interactivas. En este caso, por ejemplo, otra cosa chula que tiene CiriJS es que se puede utilizar fotografías diseñadas específicamente para crear espacios en 360 grados e implementarlo aquí para que se vean como un entorno que te envuelve, por así decirlo. A nivel de código es muy sencillo porque simplemente sería algo así como una esfera o un cubo en el que la textura se ve por dentro y envuelve eso, pero los que acabamos de ver el taller del año pasado hicimos eso para hacer el espacio, ¿vale? y lo único que haría eso es una esfera con la textura renderizada por dentro, con la foto en 360 grados que envuelve, que es la que está utilizando como material, ¿vale? En realidad esto, la complejidad que tiene es la mayor fotografía de hacer esa foto porque hace falta hacerlo con varias cámaras y usar unas lentes especiales que se llaman de ODP y luego hacer un foto de un montaje que da como resultado a ver si lo pongo en el decorador, ¿vale? Si lo pongo en el decorador, ¿vale? Hola, soy una hueva ¿Vale? ¿Veis eso? Esa sería la imagen que estoy usando como textura para hacer la vista en 360 grados. En realidad la complejidad que hay es a la hora de montar eso a nivel de fotografía, porque ya os digo es con varias cámaras especiales, hay que montar por lo menos 4 o 5 cámaras desde todos los ángulos y después unirlas para que se vea más o menos de forma realista, ¿vale? Y bueno, en el caso, esto solo lo metí para darle un poquito de color al decorador y el ejemplo que os iba a enseñar como decía, UML se puede combinar con otras librerías de, o sea, con otra API de HTML5 para que haya experiencia internacional en este caso se me ocurrió un día decir por qué no hago un escenario de UGL utilizando APIs de audio APIs de HTML5 que sirven para reconocer audio que le entra por el micrófono o para generar audio sintético cuando le pasa un string y que al navegador me genere voz que diga lo que le estoy pasando y pueda hacer una especie de demostración en la que meta un modelo 3D y pueda entablar una conversación con ese modelo ¿vale? si a eso le sumáis por ejemplo que podáis implementarlo con un bot imaginaos las posibilidades que pueden tener una cosa así en este caso por ejemplo hice una cosa muy sencilla espero que lo pete ahora no lo hablo hola soy una hueva utilizo WebGL y APIs de audio ¿cómo te llamas? hola hola me llamo Álvaro hola disfruta de la Sismana 2017 muchas gracias de nada un placer esto sería una experimentación muy sencilla con el tema de la uso ¿vale? porque en realidad no es me refiero sencilla a nivel de que no es una inteligencia artificial ni nada de eso si lo mezclaréis con eso imaginaos ya lo que se podría hacer yo que se hacer un bicho de estos que te diga la previsión del tiempo en base a una API a la que le hagas una petición cosas por ese estilo ¿vale? porque básicamente sería lo mismo que hacer los famosos chatbots estos que se hacen ahora en el Messenger de Facebook pero con voz o sea es lo mismo las peticiones y los datos que se envían y se reciben son los mismos y bueno ya para acabar antes de meterlo en el taller esto sería lo mismo que hicimos el año pasado quien se acuerde quien no está en en mi cuenta de Gmail que luego lo subiré a Twitter ¿vale? esto es lo que os comentaba que hicimos el año pasado de crear un gigante con la textura del espacio renderizada por dentro para que creara la sensación de que se estaba inmerso de que el escenario estaba inmerso en el espacio esto es lo mismo que hice para la foto en realidad virtual solo que la única complejidad que tiene es montar esa fotografía para que luego cuando lo metas en una esfera y el plano de la foto tire quede bien ¿vale? y bueno y luego lo que hicimos pues usamos un par de un par de esferas con texturas de la tira de la luna y que irán a la de ronda ese ya os digo el taller resultó bastante bien he podido estar en yihad que lo que era hace poco lo actualicé porque como la versión de trilota ahí se había cambiado y algunas algunas cosas que estábamos usando por aquel entonces que ahora están de pre-cater y bueno y le quería echar un vistazo esta parte que vamos ¿qué más? bueno ahora ya nos vamos a meter así a lo que es el material ¿qué es lo que vamos a hacer este año nuevo con respecto al año pasado? eh lo primero más o menos vamos a volver a a ver las bases porque va a ser crear y configurar los elementos básicos de un escenario que son el renderizador la cámara los modelos este año vamos a meter luces materiales ¿vale? o sea cargar recursos crear objetos tridimensionales básicos en este caso vamos a necesitar cubos simplemente un cubo aplastado para crear una mesa ¿vale? y varios cubos pequeñitos para crearla el objetivo va a ser que cuando den la 3,20 hayamos conseguido hacer esto ¿vale? como veis la mesa tiene aplicado un material para que cuando la luz incida sobre él el efecto de la madera sea más o menos un poco realista ¿vale? y luego va a ser un atado de dados ¿vale? los dados también con su material aplicado para que se vea el detallito este de cuando pongo un dado y los puntitos del número tienen como un hoyito ¿no? vamos a hacer eso también y bueno la idea es que tengamos esto hecho para cuando acabe el taller si no lo tengo todo en una capa que lo que se quede un poco colgado podáis terminarlo en casa hay algunas hay algunas cosas del código que son muy repetitivas que las he dejado ya hechas para que sea llamada función cocida y pegada y demás y simplemente veamos de que vale historia ¿qué es lo que me tiene uno de este año? este año vamos a combinar frigota S con un motor de física es decir para que para crear el efecto de lanzar los dados y que caigan vamos a implementar otra librería que se llama OVIMO JS que es la que nos va por así decirlo eh implementar dentro de nuestro escenario lo que son eh gravedad eh masa de los cuerpos fuerza que se aplica a esos cuerpos ¿vale? para que podamos hacer por código ese movimiento de los dados cuando se tiran ¿vale? vamos a OVIMO JS y un plugin que nos va a servir porque la sintaxis de hoy es un poco compleja y para no complicar más el taller vamos a un un plugin que ha hecho un desarrollador de OVIMO JS que es bastante bueno para simplificar el tema de distanciar los objetos que nos van a hacer falta para crear esa esa física dentro del escenario ¿vale? y también vamos a evitar interacción con el usuario como habéis visto vamos a meter debajo una capa de CSS por encima del canvas que eso está hecho ya lo desbloquearé lo descomentaré cuando ya lleguemos al final con un input y tres botones para que os caáis decidir que número de dados quiero tirar y un botón para avanzarlo ¿vale? sobre las cosas nuevas que vamos a usar OVIMO JS ¿qué es OVIMO JS? es como ya habéis dicho una librería de WGL que sirve para implementar un motor de física con gravedad y con fuerza y con masa sobre los cuerpos y que nos va a permitir pues eso darle un poco de dinamismo y de movimiento al asunto ¿vale? es una librería que también está desarrollada por un usuario de Giga que se llama EOS que la lanzó en 2013 junto con un agente va actualmente por la versión 1.3 en este caso vamos a usar la versión 1.2 ¿vale? la versión 1.3 meterá más cosillas por lo que queráis echarle un vistazo o mirarlo y como podéis ver se vuelve a repetir un patrón que estábamos viendo antes del CIS todo el tema este del 3T la web viene un poco a raíz de que cuando pegó el punto html5 toda la gente que se ganaba la vida haciendo cosas con flash estaba viendo que se actualizaban y iban todos al paro entonces la gente empezó a innovar y muchas cosas que se estaban haciendo en un principio para acción a script se empezaron a pasar a javascript otra cosa buena que tiene OIMO que es una librería para WSQL o sea que podemos combinar el tema de la física tanto con 3JS que es nuestro caso como otras librerías para crear escenas electrónicas que hay por ahí como es el caso de Babilo que es una de una que está hecha por desarrolladores de Microsoft vale y luego como curiosidad también cabe destacar que el motor de física de OIMOJS está basado a nivel de funcionamiento interno en unidades de sistema métrico internacional luego van a venir un poco a torturar al fantasma de la clase de física del tercero de la ESO con el tema de la constante gravitacional y todas esas cosas tan divertidas pero así muy de pasada y luego el plugin que vamos a usar para hacer ese OIMOJS un poco más sencillo viene de un conjunto de plugin que se llaman 3X que es un desarrollador concretamente de dados que son Alexander Etienne y Jerome Etienne Jerome Etienne es el octavo usuario más activo del mundo vale ambos son unos frikis de UGL y de HTML5 y trabajan en una empresa que se llama DAPLY que es una empresa que se especializa en crear aparatos de hardware para realidad virtual y realidad aumentada hacen innovación con temas de crear cascos de realidad aumentada para que por ejemplo los ingenieros los arquitectos la gente de la construcción que estén trabajando puedan lo que están haciendo y cosas así por el estilo hacen cosas muy chumas Jerome por ejemplo la empresa lidera un equipo entero de desarrollo de CIRICOTAS S vale y luego en su tiempo libre pues se dedicó a hacer unos pequeños fragmentos de código a base de plugin para CIRICOTAS S que sirven para algunas cosas que queramos implementar para hacerle más rápida como por ejemplo hacer cajas de madera pelotas y cosas así hacer texturas con vídeos cosas por el estilo pues lo fue subiendo a un a un repositorio en el que tiene muchísimos plugins útiles en que hay algunas cosillas así chulas que se pueden implementar de forma rápida es un tío bastante friki tiene un tiene un canal de youtube en el que tiene tutoriales de CIRICOTAS S y demás si alguna vez lo ponéis a un tío así que habla inglés es muy raro así diciendo hello hay mucho o algo así porque está un poco loco y bueno en nuestro caso vamos a uno de esos plugins que ha desarrollado que sirve para que los procedimientos que tenemos que hacer para implementar el OIMOD el motor de física con el escenario de CIRICOTAS S nos resulte más sencillo básicamente va a ser invocar dos o tres objetos y manejar eso y ya por fin pues vamos a empezar con el mío vale si tenéis abierto el proyecto que os paséis que le paséis a Antonio con quien fue contigo ¿no? ya fuiste pasando solo a la clase tenéis el proyecto entero por si va surgiendo alguna duda algún problema y demás y luego un proyecto en blanco que es sobre el que vamos a trabajar que tendrán en el posible algunas cosas ya hechas para ir un poco más rápido eh si veis la estructura del proyecto lo voy a abrir aquí en bracket tiene un INDEA html la librería javascript donde están metidos todos los javascript que ya vamos a usar lo hemos creado un css que es el que tiene el css con la interfaz que vamos a poner para lanzar los dados que eso os lo he dado ya hechos porque entiendo que eso ya aquí lo machacáis todos bien tengo que ponerme ahora con ese vale y una carpeta de recursos que es la que están las estructuras que vamos a para 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 los materiales vale esto es la otra forma que vamos a poner este vídeo eh si os vais al 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 un html tenéis incluido todas las scripts que os hacen falta vale el css que de momento por el css ahora mismo no nos vamos a preocupar ahora mismo lo único que debéis saber es que el css lo único que suele ser recomendable es hacerle un pequeño ajuste para que el canvas que va a generar cvs le digamos en css que la etiqueta canvas sea ancho y alto 100% que no tenga overflow lo típico hacer un un reseteo de css y luego a nivel de css pues lo que os he comentado antes osea tenemos aquí css en la versión de r83 ponemos jss en la versión 1.2 el plugin de jerome es un plugin de css que se llama orbit controls que ya lo usamos el año pasado que es lo único que va a servir es vamos a crear un objeto con ese con ese plugin y automáticamente vamos a generar ya una interacción del usuario con la cámara moviendo el ratón la rueda y el botón derecho y el botón izquierdo pues vamos a mover la cámara del escenario libremente ¿vale? luego el script principal de la aplicación va a ser el app.js que es el que va a invocar todo el proceso que por lo general ahora lo vamos a ver lo que es el funcionamiento del app.js se suele dividir en dos partes una lo que es la inicialización de todo el escenario y luego lo que es la la ejecución en tiempo real por un lado vamos a decir vamos a inicializar todos los elementos que vamos a meter dentro del escenario y luego por otro lado vamos a decirle que cosas específicas que tiene que hacer el programa cada vez que la pantalla se actualice y se refleje ¿vale? eso lo vamos a ver con más detenimiento y el función luego tengo otro con funciones que van a ser simplemente el tema de la inicialización como era bastante complejo y tenía muchas cosas lo he subdividido en varias funciones para que vayamos viendo lo que ha inicializado el escenario paso a paso ¿vale? esto ahora ya poquito a poco conforme lo vayamos viendo ¿vale? el app.js tiene una serie de variables que he instanciado fuera vacías sin nada sin definir ¿vale? no es la mejor forma de hacerlo si le dais un poco de vuelta lo suyo es usar encasulamiento y hacerlo todo pasando funciones como usamos funciones con parámetros y demás vamos a hacerlo así ¿vale? simplemente voy he declarado una serie de variables arriba globales por así decirlo no son exactamente globales en la función vamos a llamar todas las funciones que van a crear el escenario básico la función animal es la que va a encargarse de lo que es la ejecución en tiempo real la render es una función de una línea que se llama dentro del animal ¿vale? y luego es mediante javascript con la con el con el método del del objeto nativo de windows de javascript ahí dentro donde vamos a decirle que inicialice el escenario y que se y que vaya actualizando en tiempo real todo lo que va a hacer ¿vale? ahora os lo explico más despacito todo y el function jrs ya os digo sería todo lo que vamos a hacer en el linix desglosado para que lo vean un poco mejor ¿vale? por otro lado por otro lado voy a volver a pilarlo los elementos básicos de un escenario de frijota s o sea ahí lo he puesto como con la sintaxis de los constructores que hay que utilizar ¿vale? uno sería como ya os he dicho antes el renderizador que es un objeto que se va a encargar de hacer todos los cálculos para generar ese escenario tridimensional ¿vale? una escena que es otro objeto básico en el que se van a incluir todos los objetos que van a incluir en ese escenario ya sean cubos luces lo que sea ¿vale? la la estancia del tema de la física también se va a incluir dentro de de ese objeto ¿vale? los objetos de posee ya lo he dicho un MED sería un objeto básico un cubo una esfera un prisma de cualquier tipo y luego una cámara ¿vale? una cámara sería un objeto que no es visible de por si en el escenario pero representa un punto espacial con unas coordenadas X y Z desde la cual se va a crear una proyección con la que nosotros vamos a ver el escenario desde la pantalla ¿vale? en este caso vamos a usar una cámara de tipo perspectiva Zigota S tiene varios tipos de cámaras las más usadas son las de tipo perspectiva que es la que más se asemeja al mundo real porque la cámara es perspectiva lo que hace es que el tamaño de los objetos varía en función de la distancia que haya obviamente que es de camón si un objeto lo tengo a 100 metros lo voy a ver más pequeño que el que tengo a 20 centímetros ¿vale? y luego por ejemplo también se usa mucho la cámara ortográfica que es lo que nosotros llamamos comúnmente los pocos y demás como perspectiva isométrica que es la perspectiva en la que independientemente desde la distancia a la que se encuentran los objetos el tamaño de estos nunca cambia ¿vale? nosotros en nuestro caso vamos a usar la perspectiva de tipo cámara ¿vale? o sea lo he dicho al revés la cámara de tipo perspectiva ¿vale? porque si vamos a crear escenarios con la mesa con la madera con los materiales y demás para que se asemeje un poco más a la realidad nos va a ayudar a verlo todo un poquito más real por así decirlo con la cámara de tipo perspectiva también nos va a servir para que cuando lo veamos en el móvil si lo habéis puesto se vea se vea como si tuviéramos la mesa en el móvil y tirárnoslo abajo bueno que me enrollo ¿vale? vamos a irnos al function.js ¿vale? y ahí vamos a empezar ya a picas copicos una de las funciones que os he dejado en blanco sería la configuración básica del escenario que es la que vamos a ver primero que es donde vamos a instanciar el renderizador la cámara y demás ¿vale? y después vamos a empezar ya con el procedimiento de crear los objetos lo primero sería crear el renderizador ¿vale? como esa variable ya está definida afuera simplemente la llamamos y cambiamos su valor ¿vale? para instanciar un renderizador igual que él el constructor sería ese que estáis viendo se le pasa como parámetro un objeto de javascript ¿sabéis? un objeto de javascript con un conjunto de clave a valor ¿vale? que en este caso le pasaríamos dos uno sería esto ya es a gusto del consumidor le vamos a pasar por ejemplo un parámetro que se llama alfa a true que lo que va a hacer es que independientemente de lo que hagamos en el scenario 3D el fondo va a ser transparente el fondo del canvas por lo que esto no va a dar mucho juego porque nosotros vamos a ver el fondo de la aplicación blanca pero si por ejemplo quisiéramos meter un background en CSS se vería lo que estamos haciendo en el canvas en 3ds por debajo el fondo de CSS ¿vale? porque le estamos aplicando un fondo transparente al renderizador ¿vale? si no si no especificamos nada vamos a ponernos a false por defecto el color de fondo de la escena es negro también se puede cambiar a otro color que lo especificamos desde aquí pero en este caso por ejemplo vamos a poner el alfa true para que sea transparente y en caso ya de que cada uno quiera hacer algo pueda meterle fondo for CSS a a la aplicación web y ese fondo se vería por detrás del final y luego la anti alias que es no sé si os suena la típica opción de anti aliasis de los juegos que es para esa que siempre quitáis para que os vaya mejor ¿vale? lo único que voy a hacer es añadirle un poquito de un poquito de por así decirlo de de suavizar a los objetos para que no se vean tan cuadrados ¿vale? eso al gusto de cada uno si veis que alguien le da problema eso se quita y ya está ¿vale? luego lo siguiente que hacemos es establecer el tamaño del renderizador que lo más normal es que si queremos hacer una aplicación a pantalla completa le pasemos el ancho por el alto de la pantalla que tengamos sea cual sea la pantalla en la que estemos y después vamos a instanciar la cámara la cámara tiene varios parámetros que os voy a intentar explicar de la mejor manera posible la cámara como ya he dicho vamos a crear una cámara de tipo perspectiva o sea que el tamaño de los objetos va a cambiar en función de la instancia a la que estemos viendo y le va a pasar los siguientes parámetros el primero lo que se llama ese 65 de ahí es un parámetro en grado es lo que se llama el foc ¿vale? como ya he dicho si estamos en un escenario de cijota s imaginaros dentro del escenario la cámara como un punto en el espacio que tiene una posición entre i y z y para crear esa proyección desde la cual vamos a ver el escenario creamos así decirlo una pirámide que se proyecta desde ese punto y el ángulo el ángulo del lado de esa pirámide es ese 65 que le estamos metiendo por ahí entonces en función de ese parámetro que le metamos a lo mejor se va a ver va a cambiar un poco la perspectiva con la que vamos a ver el escenario ¿vale? después nos vamos a pasar la relación de aspectos que suele ser el cociente entre el alto y el ancho de la pantalla supongo que os sonarán cuando veis monitores cuando decís relación de aspectos de cuatro tercios dieciséis novenos y demás simplemente lo único que delimita es las proporciones de alto por ancho de la pantalla o sea lo más fácil para yo por ejemplo como no me cabía aquí en la diapositiva lo he representado como una variable aparte vosotros podríais invitar después de la coma directamente el window dividido entre window in a head ¿vale? era solo por por ahorrar espacio le pasamos directamente el cociente entre el ancho y el alto automáticamente ya tenemos nuestra relación de aspectos de la pantalla sea lo que sea da igual la pantalla de la que estamos automáticamente y luego los dos números que vienen después es lo que se conoce como los planos de corte del frustum de la cámara que eso es un término super chungo ¿vale? simplemente os voy a decir en WGL normal y corriente a que se le pide eso cuando os imagináis la pirámide esta que os he dicho de la cámara como WGL consume muchos recursos lo más habitual es especificarle dentro de qué rango de esa pirámide se van a ver los objetos es decir imaginaros el primer el primer número o sea el penúltimo el 0,01 le va a decir a qué distancia es más de cerca del punto de la cámara va a establecer un plano de corte por así decirlo de cerca y el otro le va a especificar un plano de corte de lejos como si estuviéramos seccionando esa pirámide y dentro de ese rango es donde nosotros vamos a ver los objetos si la cámara se aleja de este o de este o sea se viene más para acá o más para acá cuando por ejemplo metamos el control orbital y hagamos zoom os voy a dar cuenta de que no se va a ver nada porque os estáis alejando de los planos de corte ¿vale? no sé si se ha entendido ¿vale? que si te alejas el límite que marca estás marcando unos límites para decir donde se van a ver las cosas ¿vale? en este caso he puesto uno bastante amplio así que cuando hagáis zoom y creamos la mesa y demás se va a ver bastante chiquitito así que después probar a meter un número más grande en el plano de corte cercano por ejemplo vais a ver que va a empezar a cortarse a verse bien ¿vale? porque estáis limitando el plano de corte el 65 que el 65 es el ángulo es el ángulo de la pirámide de la pirámide ficticia que crea la proyección de la cámara ¿vale? si cambia ese ángulo la proporción a la que ven las cosas cambia un poco ¿vale? del cual tiene más parámetros que en este caso si le pasamos otro número después ese va a ser el zoom pero como el zoom lo vamos a manejar nosotros por la rueda de calor no da un poco igual el siguiente sería instanciar la escena como he dicho que ahora acaba de incluir todos los objetos que es simplemente usar el constructor sin parámetros a pelo ya estaría creada escena y después hay que decirle al DOM que coja y que genere dinámicamente el canvas que es donde se va dentro del html esto sería con esta instrucción o sea llamaríamos desde el DOM al body usaríamos el Appencher para meterle un elemento nuevo dinámicamente no sé si lo habéis visto en desarrollo web cliente vale y usaríamos el la propiedad de un elemento del objeto renderer que es el que contiene el canvas vale y así lo está diciendo coge el body y metele un canvas nuevo que es donde se va a generar todo esto vale si queréis me espero me decís cuando lo habéis copiado todo lo habéis hecho si si no quizás ya paso fácil bueno esto es lo que hemos hecho después establecer la posición de la cámara activar los mapas activar el control orbital y activar el escuchador del evento la función que vamos a llamar cuando con el escuchador de evento lo que va a hacer es actualizar la cámara y el relatorizador en base al tamaño de la ventana para eso hay que volver a calcular la relación de aspectos que hemos hecho antes del potente entre el ancho y el alto esta función ya está hecha no tenéis que escribirla solo para ver cómo funciona o sea cuando hacéis simplemente cuando hacéis simplemente esto ya va a funcionar porque esta función ya va a tener si esta abajo de esto si esta abajo de esto las que tengo ya hechas las me iría abajo de esto porque no conectamos entonces aquí lo que hace es que cada vez que redimensionamos la ventana vuelvo a calcular la relación de aspectos invoco esta función de la cámara que es bastante compleja la cámara necesita a nivel interno hacer una serie de cálculos complejos con arries de 4 dimensiones y cosas así vale eso a nivel si fuera WGL puro y uro habría que hacerlo a pelo pero con tributas ese simplemente invocando esa ese método de la cámara lo tenemos ya hecho y después al relatorizador hay que volver a decirle que le vuelva a meter el ancho y el alto de la ventana que tenemos en ese momento así cada vez que movemos el tamaño de la ventana se esta ejecutando eso vale después nos vamos al app.js vale en el window.log le vamos a decir que cuando cargue cuando cargue la página ejecute lo que llevamos de momento en el ini y en el ini que lo vamos a ver en el ini descomentamos la línea del basic config por lo menos lo que tenemos hecho del basic config nos va a ser para crear un escenario básico y el ini os lo he puesto aquí para que veais lo que hace vale en el ini básicamente si entendéis el concepto en temas visuales de los frames por segundo en los juegos y eso al menos lo entendéis el tema de los frames es osea para que se generen imágenes en movimiento se supone que son en realidad muchas imágenes estáticas que se refrescan en la pantalla una serie de veces determinadas muy rápidamente por lo general viene determinado eso por una serie de veces por segundo de refrescos de pantalla por segundo que se hace en función de eh la complicidad de lo que estamos mostrando de la capacidad de los valores que estamos usando entonces en nuestro caso eh si tuviéramos 60 frames por segundo esa función anime se va a ejecutar 60 veces cada segundo mientras tengamos abierta la aplicación vale eso es necesario para que funcione bien en el escenario de la tecnología aquí lo que está haciendo es llamarse a sí mismo de forma recursiva para decirle oye con esta con esta instrucción que se puede usar también en javascript normal hay gente que usa esto en vez de usar el setInterval por ejemplo porque le resulta más cómodo dice oye con esto te vas a llamar a ti misma cada vez que se refleje la pantalla vale y vas a hacer una serie de cálculos y luego llama a esta función que lo único que hace es actualizar el randalizador con la escena y con la cámara por si si se genera algún cambio de movimiento o de posición de la cámara lo que sea cuando movemos con el ratón eso es lo que hace que cada vez que se refleje la pantalla esos datos que le estaban mandando por ejemplo cuando movemos la cámara del ratón se tiene aportado vale y eso se ejecutaría pues las veces que dependiendo de lo que tengáis 60 veces por segundo 45 veces por segundo 50 a que se y la función ini es la que va a generar de primeras todo el escenario con el basic config que es lo que ya hemos hecho por ahora y el onload que es el que le va a decir cuando cargue el html lo primero que va a hacer es que veis tenéis el que tiene un provecho al lado para cambiar lo que se acompañe y en el caso por ejemplo que hay gente que hay que entrar por ahí en un tricom y demás hay cuestión de revisar lo que voy a hacer porque si no lo leo a ver si lo escribí luego una vez que tenemos el escenario básico configurado lo siguiente que vamos a hacer es empezar a introducir objetos antes de crear nada os voy a explicar una serie de conceptos básicos sobre el objeto en el mundo del 3D no nos van a servir mucho aquí pero si vienes a verlos por si me las puedo meter ahí incluso un poquito más complejo cada vez que se crea un objeto tridimensional en un escenario en 3D lo que lo define por así decirlo a nivel básico son los vértices las aristas y las cajas los vértices serian los puntos de unión que definen ese objeto que cada uno tiene cada uno de esos puntos tiene una posición X y Z eso es lo que está definiendo la forma básica de ese objeto cada dos de esos puntos forman una arista o unos edges que se conocen en el software de diseño 3D se conoce normalmente como edges vale y cada tres puntos forman una cara en el caso del cubo dirais bueno en realidad un cubo tiene seis caras pero a nivel más básico la forma más sencilla que haya es el triángulo entonces cada tres puntos de un modelo forma una cara eso es lo que define el nivel de poligonización de un modelo cuanto más puntos y más caras y más divisiones tenga un modelo más definición va a tener vale una cosa va a ser un cubo que tiene 8 puntos y 12 caras sería este carro o tener un modelo no lo que sea que puede tener 40.000 50.000 puntos y está mucho más definido vale eso es lo que define lo que se llaman los modelos de baja poligonización son los muñequitos pequeños para los juegos que utilizan muchos modelos tipo o modelos de alta poligonización que son los que se utilizan en el cine y demás vale luego a nivel de FIJS para definir un objeto vamos a tener que crear primero tres objetos que componen o sea no confundamos objetos en javascript con objetos tridimensional vale a nivel de javascript vamos a necesitar crear un objeto que es la geometría que es el que nos va a decir la forma básica que tiene ese objeto vale hay varios constructores los hay de de caja de esfera de tapezoide de lo que sea el año pasado lo hicimos con las esferas este año lo vamos a hacer con caja vamos a usar un constructor que es el boxigio con ese objeto le daríamos la forma básica que tiene lo que vamos a hacer otro objeto sería el material que es el que le va a decir al renderizador que apariencia tiene ese objeto y así mismo el material le vamos a pasar a otro objeto que es con lo que vamos a obtener recursos del proyecto que son las texturas que se van a aplicar en ese material que son imágenes que utiliza el material para crear esa apariencia y luego la combinación de la geometría y del material es lo que nos va a dar lo que se conoce en 3D como un mesh y en 3JS también el objeto se le llama mesh que es el objeto ya con el conglomerado de todo lo que hemos hecho de geometría material y textura ¿vale? ¿se entiende un poco el concepto? ¿vale? si me explico lo cual pero en realidad es sencillo ¿vale? entonces vamos a hacer esto paso a paso ahora para crear una mesa de madera en la que vamos a tirar los dados ¿vale? nos vamos a ir al function JS tenéis otra función en blanco que se llama create table que es en el que vamos a crear la mesa lo primero que haríamos sería definir la geometría que vamos a hacer de tipo caja para crear un cubo y le vamos a pasar el tamaño de esa caja de los 3 ejes espaciales si no los que habéis quedado acá podéis verlo con un compañero como está haciendo y bueno voy a seguir un poco ahora que hemos visto que hemos creado una mesa básica vamos a meterle la textura de la madera lo primero que vamos a hacer es meter unas luces básicas en el escenario ¿vale? vamos a crear dos tipos de luces una de tipo ambiental que es por así decirlo una luz básica que va a pintar todo el escenario de un color para que no se vea negro y luego una luz de tipo direccional que es más parecida a la que tenemos en el mundo real que sería por así decirlo un rayo de luz que atraviesa el escenario o sea tendría por aquí la mesa una luz direccional que atraviesa la mesa y una luz ambiental que le da un valor básico del valor del escenario a la luz direccional hay que decirle que activen las sombras son uno ¿no? ¿dónde? 0x1 ah sí, perdón eh para pasarle el color a el color el color base que van a tener esas luces hay que pasárselo a la notación esa decimal se puede hacer de dos formas si la notación esa decimal básica que suponga lo de primero los limites un lado como se escribe el número esa decimal que es con 0x y el código esa decimal del color o si preferís hacerlo como se hace en web que es un poco más sencillo con la almohadilla podéis pasárselo con la almohadilla pero como un stream entre comillas ¿vale? o sea, podéis hacer voy a ahorrar un poco porque no o sea, podéis hacerlo o así o así ¿vale? da igual pero si lo podéis hacer con la almohadilla acordaros de de meter las comillas eso sería para decirle a CRIVOTAS que color básico va a tener esa luces después la luz direccional que es la que atrapiza la mesa hay que como es un objeto la la luz ambiental abarca todo el escenario pero la luz direccional hay que ubicarla espacialmente ¿vale? que es 0 o 0 0 0 es siempre 0x aquí y el código se ha decimado si veis que te lias si veis que te lias mételo con la almohadilla entre comillas como el CSS ¿vale? y en el caso de la luz direccional el segundo parametro que se le pasa es la intensidad de la luz que va de 0 a 1 o sea si lo queréis un poco más un poco más tenu podéis meterle un 0.5 un 0.6 lo que sea pero así con ese acabado se va a ver bastante bien ¿vale? si habéis visto el ejemplo completo más o menos simula un un escenario a la dirección después se posiciona la luz direccional espacialmente la posición X, Y y Z que va a ser más o menos la luz se va a quedar más o menos por aquí y desde aquí va a proyectar el rayo y después esto de aquí eh lo haríais mejor metiéndole otro objeto aquí a la luz pero como no nos da tiempo no el toque con el ejemplo completo lo tenéis eh esto nos va a servir para que cuando tiramos dados en la mesa se vea todos los dados tengan sombra si instanciamos la luz direccional así a pelo si metéis esto de aquí lo que genera espacialmente es una luz muy finita que tiene este ácido ¿no? entonces la luz abarca todo toda la mesa pero después si lo dejáramos así al tirar dado ¿vale? solo se vería la sombra dentro de este marco en el que está definido la luz ¿vale? con esos parámetros de ahí abajo de derecha, izquierda de arriba, ahí abajo lo que vamos a hacer es si nos imaginamos el rayo de luz como un rectángulo muy largo que atraviesa la mesa es ampliar ese tamaño que tiene para que abarque toda la mesa y así cuando tiramos dados se vea la sombra del dado en toda la mesa eso si miráis el ejemplo del código completo hay otro objeto que se llama ShadowCamp que lo instanciáis lo añadí a la escena y automáticamente donde esté la luz se va a ver ese rectángulo ficticio que es el que define a la luz por así decirlo y así podéis ver podéis cambiar el tamaño y ver que dentro de ese rectángulo es donde se van a ver el sol así que lo que nos interesa es que dentro de ese rectángulo esté la mesa no sé si me ha entendido regular tirando no a ver voy a empezar por ahí tenemos la mesa ¿vale? y hemos creado la luz direccional que sería un rayo de luz que parte desde un punto y atraviesa la mesa ¿vale? si lo dejamos así tal cual cuando tiramos dados a la mesa y queramos que esos dados proyecten sombras sobre la mesa eh solo se va solo se va a ver sombras en un margen muy finito que es el que tiene por defecto ese rectángulo que contiene la luz o sea si tiramos varios dados por aquí solo se vería sombras en el que entre por aquí en el que entre por aquí ¿vale? cambiando esos valores lo que hacemos es por así decirlo eh modificar el espacio de sombras de esa luz el espacio en el que esa luz va a proyectar sombras ¿vale? por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda ¿vale? y así haríamos que en vez de ser un rectángulo finito sea uno más gordo que abarque toda la mesa y cuando tiramos dados se vean sombras en toda la mesa y bueno no afecta a la luz en sí pero sí afecta al sombreado y en el ejemplo completo tenéis una instancia de otro objeto que cuando lo añadís aquí a la escena de esta función crea en el escenario unas líneas negras que definen ese ese esa caja ese rectángulo del que estoy hablando ¿vale? pasa que si nos ponemos más no nos vamos a ver nada o si queréis lo pongo en un momento si después se ve bien si después se ve bien de crear la luz metáis eso ¿vale? vais a ver que se dibuja un rectángulo donde supuestamente está el rayo de luz y así vais a entender exactamente lo que estáis haciendo cuando estáis eso es el problema en get light si y después debajo justo debajo dañaría la escena la luz de la escena cuando veáis este objeto aquí vais a entender por qué se hace esto de aquí no sé si me ha seguido no sé si me ha seguido bueno, lo voy a hacer no, o sea, lo voy a hacer lo pongo a ver ah, vale qué guapo ¿veis lo que digo? ah, vale se está representando virtualmente el espacio que ocupa la luz la luz si no la luz o sea la luz la luz la luz la luz la luz la luz el espacio en el que se van a generar las sombras de esa luz si no me tiramos ese 150 150 se quedaría un espacio mucho más finito que no nos va a intentar ¿Veis? ¿Qué pasa? Que a mi no se lo va a ver con mi, ¿eh? A mi no lo hago. ¿Vale? Eso es opcional, con que metáis estos parámetros, voy a configurar la sombra de la pieza. ¿Se entiende? Más o menos. Vale, sobre los materiales. Vamos a entender un poquito qué clase de material hay. Antes, cuando he dicho meterle un material básico a la mesa para que veamos más o menos el volumen que tiene. Estábamos usando el mes normal material. ¿Vale? Que hay de aquí. Hay varios tipos de materiales en CJS y se distinguen sobre todo entre uno en los que la luz básicamente se la sopla. ¿Qué son estos? Que sería el mes básico material, que sería meterle un color opaco al objeto sin reflejo, sin nada. Que se vea verde o rojo o chino. Y el normal material, que es el que hemos usado antes, que también le da igual la luz, pero... Pinta o más o menos, como cada cara es un color para que se pueda apreciar un poco el volumen del objeto que está reflejando. Y luego hay objetos, que son los que vamos a usar ahora, a los que sí le interesa la luz que le está reflejando. Porque en base a la luz que le está reflejando, se van a configurar unos parámetros, como son el brillo o el reflejo, que van a determinar la apariencia que tiene ese parámetro. O sea, ese material. Y luego además le vamos a pasar unas texturas, que van a ser las imágenes, con las que se va a acoplar el material para crear una textura normal. En nuestro caso vamos a usar el mesh con material, que es algo así como un plástico brillante, por así decirlo. Pero como le vamos a tocar un poquito los parámetros y le vamos a meter una textura normal, una textura plana, vamos a conseguir un poco el efecto de la madera. Y luego para crear los dados, esto ya lo he hecho yo automáticamente, se me vaya a tener que invocarlo. Hay otro tipo de material, que es el que se llama el Multimaterials. El resto de materiales, o no recogen nada, o recogen como parámetros un objeto de Javascript con esos parámetros que os he dicho antes del brillo, de la textura que le pasa. El Multimaterials recoge como parámetros un array de otros materiales, del tipo de los de arriba. Lo que va a hacer es que cuando se lo aplique a una geometría, en base a esa geometría automáticamente va a aplicar cada uno de esos materiales de la madera a cada una de las caras de la geometría. Eso es lo que vamos a usar para hacer los dados, que eso en cuanto el modelo funcione lo he dejado ya hecho. Va a ser básicamente que como tenemos seis caras del dado, cada una tiene un par de texturas, vamos a crear el array de seis materiales para el dado que con un Multimaterial creen un dado. Eso ya está hecho, pero primero vamos a ver cómo hacerte la mesa y después entendéis lo que está pasando con el mapa. Y luego para crear ese efecto de relieve que habéis visto antes, se usa una técnica conocida como el Normal Mapping, que es lo que va con Shaker, que os dije antes. O sea, son unos algoritmos complejos que lo que hacen es decirle a los materiales que cuando la luz incida sobre un material, ese material se comporte de una manera específica. En nuestro caso con el Normal Mapping no tendríamos que programar nada de alto nivel ni nada por estilo, lo haría automáticamente. El Normal Mapping lo que hace es que es una imagen sacada a partir de la imagen base, que en función de las diferencias de color RGB que tiene así o no esa diferencia de rojo, morado y demás, en base a esa diferencia de color, después el renderizador va a simular un efecto de relieve. ¿Vale? Esa es una técnica que se lleva aplicando el videojuego desde el año 98 o una cosa así. Entonces si veis por ejemplo aquí en la imagen del ejemplo, tenéis un material al que le refleja la luz, o sería un material de tipo font como el que hablamos ahora, pero como no tiene un Normal Mapping, se ve una imagen plana de ladrillo y parece que en realidad es papel pegado a una pared, no tiene un efecto guapo. Pero si le añade algún Normal Mapping, en el que la está especificando el renderizador, donde tiene que crear a realidad la cosa que ha cambiado el completo. Ahí sí parece un nudo de piedra, de verdad. Entonces con la madera vamos a hacer lo mismo. Vamos a dos imágenes de texturas, una que sea la textura básica de la madera y otra, una textura normal que está sacada a partir de la otra, para que le digan cómo tiene que hacer el relieve de la madera. Esos mapas de normales por lo general, la gente del mundo del 3D lo suele sacar con aplicaciones específicas, tipo XNormal, que es el icono que veis abajo. Es una aplicación más compleja para la gente que se maneja en el mundo del 3D y demás, pero por ejemplo si os interesa toquetearlo un poco, la última versión de Photoshop, la CC, tiene un filtro para generar ese tipo de mapas en base a una textura básica. Porque si os bajarais por ejemplo una textura de madera, de césped, de metal o lo que sea, podríais generar en Photoshop un normal map, tocarle los parámetros del relieve para ver cómo se queda, pasar lo que os guste y generar esa imagen. Eso es lo que he hecho básicamente con la madera, que si veis dentro de la carpeta del proyecto, la carpeta texture, veis una que es la madera básica y otra el mapa normal de la madera. Entonces, antes de aplicarle ese material a la madera, tenemos que cargar esos recursos de imágenes de FIJS. Y eso es por lo que necesita FIJS cargarse en un servidor local, porque esas peticiones las hacen de forma síncrona, con peticiones, por así decirlo. Lo que habría que hacer es instanciar objetos de tipo textura FIJS, vacíos, crear un objeto de tipo LOADER, que es el que va a hacer las cargas, ¿vale? Y con esta sintaxis de aquí, a ese objeto LOADER, en el que le indican la ruta de la imagen que quieras cargar, y en función al parámetro por defecto, el primero que le llega, que sería la imagen que carga, a esas texturas vacías que hemos creado, le aplicamos la imagen, tenemos ya la textura con la imagen, y luego le metemos esta instrucción de aquí, que es necesaria para que se pueda membre la textura. Esto del Niche Update Truth, se hace porque es necesario hacerlo así, porque en el caso de que necesitáramos, por ejemplo, alterar la textura de un objeto en tiempo real, para que cambiara, yo lo sé, de un ladillo, un ladillo o algo así, necesita indicarle que esa textura se puede actualizar en tiempo real, ¿vale? De todas formas, es un poco lioso, eso es simplemente tener que saber que la segunda línea hay que hacer que la otra. No sé si se entiende, más o menos, no sé si se entiende, más o menos, o sea, un objeto que carga la imagen y mete la imagen en cada uno de los dos objetos que son de aquí. o sea, este, este de aquí, y este de aquí, son el mismo, o sea, se puede llamar al mismo objeto para hacer lo mismo coper. de forma sincrona, y ahora ya vamos a crear el material porque ya tenemos el mismo objeto. que sería el mismo. Vale, ahora nos iríamos a ver a la función de crear la mesa, al create table, lo que hemos hecho con el normal material antes, nos lo cargamos y reescribimos esa variable, ¿vale? la que hemos llamado variable madera, va a ser ahora un material de tipo font al que ahora vamos a pasar como parámetro, un objeto de javascript, con esos valores. El valor map, que es la textura básica, el de la mesa normal y corriente, que ya lo hemos cargado. El color, que sería el color base del material, que le vamos a poner un gris clarito para que no se vea muy fuerte. El mapa normal, que sería normal map, que ya tenemos la textura. Especula, que es para decirles que color tiene el brillo, porque estamos creando un material que brilla cuando la luz refleja sobre él. Y el nivel de intensidad de ese brillo, que puede ir de... En nuestro caso vamos a poner 15 porque tampoco queremos que la mesa brille mucho, porque si no va a aparecer la mesa de plástico, lo que queremos es que la mesa parezca madera. Si, habría que tener que escribir tal create table y reescribir la línea en la que antes... Pero continuar lo que has escrito, borrarlo. En ese caso, borrarlo. Lo que metiste antes de barwood igual a new3, más normal material, borrarlo, y reescribir esa variable con ese constructor. Que aquí hay una cosa tan distinta. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? No, todo no. Solo esa. No, todo no. Solo esa. ¿Vale? A mí sale la mesa en negro, completamente. Sí, porque todavía no hemos llamado la función. Ah, vale, vale. Y si te sigue saliendo negro es porque algo ha pasado con la luz que hay. Ahora, después de esto, en la función ini, llamamos a la función de las luces y a la de los recursos que hemos hecho antes. ¿Vale? Para ir dividiendo por lo que es la inicialización del escenario con pasos. Bueno, voy a pasar a lo siguiente, pero bueno. Ahora, nos vamos a la función de encargar los recursos que escribimos a esa botella. ¿Vale? Que si os vais un poco abajo a las funciones y vais a esa función que se llama loadDiceTextures, básicamente lo que hago es lo mismo que he hecho antes, seis veces. Por eso lo he metido a una función. Sí, eso va después de lo que hemos hecho antes. Eso va después o antes. Da igual, por todas las otras partes. Si miráis esa función, lo ha dado el textura en el function JS que está abajo. La buscáis. Veis que básicamente para cargar las texturas de los dados he hecho lo mismo de antes, seis veces. O sea, en total he cargado dos imágenes. ¿Por qué? Hacemos esto primero porque no tendría sentido que cada vez que tire un dado, si vamos a tirar mucho, cada vez que tire el dado tenga que cargar la textura. Eso es absurdo. O sea, cargo la textura una vez y ya después genero muchos objetos que pueden usarlo en la textura. Entonces lo que haría sería colocar el resultado de esa función en una variable, obtengo un array de seis materiales, que es lo que he hecho ya automáticamente en esa función, y ese array de seis materiales es el que le paso al multimaterial, que es el que vamos a usar después para generar los dados. O sea, para generar los dados vamos a crear un cubo y ahora hacéis consecutivamente a cada cara del cubo del dado pasale cada uno de los materiales del array de materiales que le pasaba. ¿Se entiende eso? De todas formas, eso ya, hasta que no tienes los datos no se va a dar. Paso, ¿vale? Esos son dos líneas y las podéis copiar del... Si no ponéis... No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Eso, vale? ¿Entonces nos lo hacemos acá? ¿Todo bien? ¡No os quedamos aquí! ¿Eso, vale? Se lo hacemos acá de... ¿Todo bien? ¿Eso no lo hago, no lo hago? Me lo hago siempre. ¿Eso, vale. ¿Eso que va a estar dentro del orden de la creación de la resolución? ¿Eso va dentro de la función raw de forma? Gracias. 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 ¿Ya? Bueno. Fue un poco más. Que ya os digo, para hacer lo mismo seis veces más y tirarla hasta mañana pues ya os lo doy hecho y os digo cómo funciona. Pero básicamente es lo mismo que hemos hecho antes, solo que he metido más un array y pasándole ese array o parámetro a otro objeto. No hay en realidad la mejor forma de hacerlo del dado, hay otras técnicas para hacerlo mejor, que sería con lo que se llama un mapa de Google, que sería coger y juntar todas las caras del dado en una sola imagen y después decirle ACJS mediante coordenadas X y Y que partes de la imagen van a ir en cada cara del dado. Lo que pasa es que eso es más bueno, pero sería menos bueno que lo que tenemos ahora. Gracias. 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 Crear un objeto vacío. Crear la geometría del dado que va a ser la misma para todos. Como la mesa de 350 por 350 y los dados van a ser pequeñitos pues lo vamos a hacer de 15 por 15 por 15. ¿Vale? Para que salga un tubo perfecto. Pequeñito. Y luego con un bucle por una serie de veces predeterminada. Lo que recomiendo que donde está la ene ahora mismo pongáis un número que queráis sin pasados porque si no os va a apretar el navegador. Por ejemplo. Ponéis 5, 10, 9 por ejemplo. En cada una de esas pasadas del bucle vamos a crear un merge de tributas S con la geometría de los cubos que va a ser todas iguales. Y el multimaterial que hemos creado antes que es el que le va a dar a cada cara del cubo una de las estructuras del dado. Un body, un actualizador que como hemos hecho antes con la mesa para que se genere un cuerpo físico asociado a ese dado. Le vamos a decir que el merge, o sea que el objeto de tributas S proyente sombras porque como le hemos dicho la mesa que la reciba al lado al que le toca proyectarla. Para que cuando el dado caiga a la mesa se genere el renderizador crea una sombra en base a la luz que hemos metido antes. Cuando tengamos eso, lo estamos metiendo todo en un solo objeto, metemos ese objeto en el array con push y añadimos a la escena el objeto más para que se vea en el escenario de tributas S. Después, en la función animal de ABPJS tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes para actualizar la mesa pero recorriendo todo el array de dados porque tenemos que usar el objeto actualizado por cada uno de los dados que tengamos. Y luego en la función iris, como estamos haciendo la función roll dice, temporalmente la vamos a poner aquí para que cuando carguemos hagamos una lanzada de dados automática para ver como nos ha salido la cosa. Después lo quitaremos de ahí y lo asociaremos a un evento de crisis. Si hacéis eso y os sale bien, como no hemos especificado ninguna posición para el dado, los dados van a salir todos de la posición 0000. Entonces, vais a tener la mesa y os vais a fijar que los dados van a salir un chorro por abajo de aquí. ¿Vale? Si os sale bien. Todo eso lo estamos haciendo en cada pasada del fondo. Ya os digo, os recomendaría que lo cogierais y lo copiárais. Y aseguraros que si os voy a copiar que los nombres de los objetos os podáis tirar. Vale, y si os sale, deberían verse los dados caer sobre la mesa con sus obras y demás. Ya se va a ver. Va bueno. Os tira, tío. Y como los tira, mira. Eso solo te han tirado uno. Eso no te han tirado uno. A ver, ninguno se me ha dado el negro. No, no sé que hay nadie entera. Si te han quedado ahí. Vale, eso es porque... A ver, ¿te sale alguna rola con todo? No, no, no. A ver, no, 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 no. Sí, que se me ha dado el guard. No, 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 no. Eh... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, no. Mira, no, no, no. Estáis metiendo esto, ¿bien? No, no. No, no, no. No, no, no. Eso porque pues esto no está bien. O no estáis creando bien el... el actualizador, ¿vale? o sea, el objeto de... entonces solo están viendo el decimota ese, que no se muere y no se le está asociando el deoismo con el deoismo físico ¡Cuidado! 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 ¿No? ¿No? No salen, tienen igual. ¿A ver? Vale, hago una cosa Esto Puedo entrar todo Aquí en el espacio ¿Ven? ¿Puedo abrirlo? Igual, ¿no? Vale, paso Si quieres, copia la función entera Si no es que no Estoy copiando lo de No, no Ah, vale, sí, sí, pero Tiene el nombre Con el nombre cambiado ¿Te sale alguien? Solo se mueve uno Solo se mueve uno Si veáis que no Si veáis que no Iros al ejemplo completo Pues copiáis la función Roldizer entera Y le cambiáis una cosilla Si no Cambiará, mete Sube Y eso como está Esa línea entera Y prueba ahora Igual Claro, porque ahí Espérate un momento Claro Ahí tienes que decirle Que sea un Updated En vez de ¿Cómo se llama en el otro lado? No Eh Es Más 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 Teit Sí En dos Teito Si ¿Cómo Le dan El patrón Correa No Lo que El Vale Si ¿Desig Si veis que no sale, cogeis la función Brawl Dice entera del ejemplo completo, la copiais, y en el valor de donde esta la n lo ponéis por el numero y lo cambiais por el numero que querais Y acordaros de coger, que en el codigo del ejemplo completo, el objeto, un pd que seria aqui se llama un date mutater, seria cambiarlo aqui Habria que cambiarlo aqui en el email tambien, para que coincida por referencia Y si no tiene que ser, por lo que estoy viendo, es porque se esta acabando con la cosilla Claro, lo estamos haciendo aleatoriamente, miren Si cambia ese rango, se va a lanzar mas fuerte Por ejemplo, me da en serio de menos 3 de poner menos 15 O de menos 3 de 15, cambia ese palo Y cuando lo lanza aparece el huevo si fuese a caja de la lengua Pues eso tambien puede depender, a ver Si, es que es que el que vamos a hacer, eh, como ya digo, que WSL lo que hace es Es que la aplicación WSL, usando directamente la boqueta gráfica, pero no depende de lo que estes usando Pues aclar, y lo que te esta pasando es que la tasa de FreeForce, un juego de pd, son mas minores Como el que nos tendra a hacer, ahora mismo unos 20 o no cosa asi Lo, lo mas natural que la constituyente de los humanos es que estes usando el proceso Que no se lo que se esta pasando Vale, para el 20, pero en realidad no se esta haciendo bien Vale, para el 20 pero en realidad no se esta haciendo bien Vale, para el 20, a ver O que ha, a ver si Os sale por ahi? Si A ver si no se esta haciendo bien Cambia los pd pues, está haciendo Nada, nada, nada Y el otro, y el otro Y el otro Que ha desaparecido a mi No, no, no. Que si lo voy a olvidar en el momento completo, el P se llama un B. Ah, bueno. ¿No lo que se lo va a olvidar? Lo que se lo va a olvidar. ¿No lo cambiamos? Lo cambiamos. Es copeteado. ¿Puedo? 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 Lo que no vamos a hacer después es ir a meter un número al bucle Ford, a lo que le metan en el fondo. Terminarlo en casa si queráis, ¿vale? Y después al final de una dispositiva, en la que doy a Word no sea lo más, para hacer pruebas. porque hay, por ejemplo, en la variable Word podéis cambiar la constante de la habitación a. Si recordáis de la ESO era menos 9,8. ¿Vale? Podéis cambiarla para que la variable de los objetos sea hacia arriba, cosas así. Podéis activar un objeto que genere estadísticas en tiempo real con el contexto de la pantalla, el papel de FPS, el número de colisiones, cosas así. Y luego había otra función que hay en ejemplo completo en la que creé unos muros invisibles para que al ejecutar la aplicación desde el móvil no se saliera de la pieza. ¿Vale? Si queréis seguir tomando eso va saliendo bien, podéis modificar la posición de esos muros invisibles dependiendo de que estéis en la cámara en función de estar en móvil o en el tutorial. Intentad clara la cabeza para ver si se puede mostrar el resultado de las miradas. Incluir audio al consumido cuando se lanzan los dados, hacer un sonidito de tono. Usar, lanzar los dados en el móvil usando el acelerómetro. La actividad de HTML5 va a decirle, en vez de usar el botón, hacer así con el teléfono y que la función del round dice se ejecute. Una vez que ya hayan entendido cómo funciona el tema de la física, podréis hacer un escenario en el que fuera un efecto dominó con ficha de dominó y que algún objeto golpeara al primero y que los demás fueran cayendo. O hacer cosas como por ejemplo una caja de vidrio o de cristal en la que le metierais objetos que al ir girándolos se fueran cayendo. Porque claro, habéis dado cuenta que al instantear los objetos de física todo eso ya automáticamente se hace. Solo también hay que cambiar la posición de las cosas. Y luego, cosas que no podéis investigar para seguir machacando con esto. Igual, el tema de webm es que sirve mucho para el desarrollo de juegos. Si a alguien le da, por meterse un poquito en el mundo del 3D, a la hora de modelar y demás, el mejor amigo de FreeJS es Blender, sin duda alguna. Es un programa de modelado 3D gratuito que ocupa poquito. Todo lo que se puede hacer con todos los programas de pagos que hay ahora mismo se puede hacer con Blender. Lo que pasa es que la interfaz que tiene un poco compleja, la curva de aprendizaje es alta, pero se pueden hacer cosas muy chulas. Tiene un ADOM para exportar directamente a FreeJS. Modelo en formato JSON. Puede exportar modelos en formatos que reconoce FreeJS. El tema de importar modelos es una cosa que me hubiera gustado enseñaros, pero me pareció más interesante lo de la física. Y de todas formas, algún ejemplito de este, como el de los Vengadores y todo eso, lo subiré a Dijam para que podáis ver cómo se importa un modelo externo a CIRGOTA S. Seguid investigando el tema de implementarlo con otra app de HTML5 y crear cosas interactivas como lo de la voz y todo eso, porque al ser una cosa muy visual no mezclas con otra cosa y se queda bastante chulo. El tema de Sketchpad, que si hacéis una cuenta, podéis subir modelos, se renderizan en WGR, podéis descargarlo, podéis probar a descargarlo y venderlo en alguna cosa con FreeJS que estáis haciendo. Y hay también plugin de FreeJS que hay para hacer cosas con esto, ¿vale? Son cosas que si tenéis tiempo y dos aportes, pues... Pero sobre todo, si queréis echarlo un rato y terminar bien los dados dados y ya esto os sale bien y va, ¿vale? Y pocas cosas, me hubiera gustado que el tono hubiera salido funcionando el año pasado, pero no ha podido ser porque ha sido un poquito largo. Bueno, ahí tenéis documentación, la página oficial de FreeJS, con ejemplos, con documentación, mene con enlace a algunos libros de... Pa... pa botar, que están por ahí en internet, podéis descargarlos. Eh... learningfreejS.com es un blog del Jérôme Thien, el tío este que ha hecho el plugin para agilizar el tema de Vimo, que tiene muchos tutoriales de FreeJS bastante chulos. Tiene, por ejemplo, en vídeos de Youtube, en plan de hacer un juego con FreeJS menos de una hora. O sea, es... La página oficial de VimoJS que lleva directamente al Dispap, ¿vale? En la que... en la cutada de VimoJS es que no tiene documentación, por así decirlo, tiene varios ejemplos y... Veis más o menos el... la implementación fácil, ya, y lo suyo ahí... la cutada de VimoJS, ¿vale? Y, nada, poco más. Bueno, si... Espero que os haya gustado y... Y, nada, si VimoJS lo ha hecho bien, traeremos un poquito más pronto. Aplausos.